y regresamos amigos con los números de la suerte y para mis amigos de libra tu número mágico va a ser 0 3 26 y 54 para mis amigos de escorpión calma que ya va a llegar lo suyo que es un buen dinero en cuestiones de lotería con el número 12 21 y 57 y para mis amigos de sagitario van a ser unos días de muy buena suerte con el número 0 7 14 y 23 para mis amigos de capricornio deben de tener mucha calma y resolver todos sus problemas en cuestiones de pareja pero van a tener toda la suerte en cuestiones de dinero con tu número 02 29 y 33 acuario eres la familia ya son tiempos de hacer familia y tener pareja formal y más con este dinero extra que te va a llegar este fin de semana con tu número 00 17 y 14 y por último para mis amigos de piscis su número mágico va a ser 0 8 20 y 21 que van a tener toda la suerte amigos de piscis gracias amigos recuerden que otra vez la lotería vuelve a caer aquí en california texas o nueva york dios los bendiga y feliz fin de semana